Sí, bueno, voy a presentar un disco con una película y un libro. Mi padre me hizo una fotografía sentado mirando al mar, ya dos años. Y esa fotografía, bueno, está en el alto, en el lado familiar. Y bueno, al cabo de muchos, muchos años, estábamos en La Habana, y ya cuando nos retirábamos, mi hija me hizo una fotografía, yo me quedé un ratito para la madre coordinando, y me hizo una fotografía prácticamente de la foto que me hizo mi padre, el reconocimiento de la foto que me hizo mi padre, su abuelo. Cuando vi la fotografía, me pareció que era una imagen muy inquietante, porque era un encuentro imposible de mí mismo, con toda la vida por medio. A raíz de esa fotografía, es que mi hija me ha dado la vida. De alguna forma es una infección del adulto que reconoce que es un vertigo de ese niño, que la vida le obligó a ir matando poco a poco a ese niño para sobrevivir en esta jungla salvaje donde vivimos. El disco va con una película, un cortometraje, que se titula El niño y el basilisco, que es una película de 18 o 19 minutos, de animación, que es un niño ajeno a paso de las obras. Por mí, no es consciente de que hubo alma de ahora. La película dice el animal que ya soy yo, Miguel, que es una película muy familiar. Gracias por ver el video.